Salud, grillotina política, amiga, te mando un fuerte abrazo desde tierras campechanas, ya casi llegamos a Campeche, el recorrido del Tren Maya de Cancún a Palenque es aproximadamente entre 11 y 12 horas, no hay ningún contratiempo en cada línea, se ha llevado el itinerario al pie de la letra, no ha habido contratiempos de que de repente hay algunas desniveles, si se frena un poquito el Tren Maya, pero avanza, entonces el servicio todo bien, hay unos detalles técnicos que se tienen que afinar, unos detalles operativos, pero todo muy bien, amiga, espero que también tengas la oportunidad de venir a darle cobertura aquí al Tren Maya, te mando un fuerte abrazo, grillo, ya sé que no pudimos venir, discúlpame que no pude haber ido, bueno también que nos avisaron bien tarde, como vamos a venir a dar cobertura a la inauguración del Tren Maya a las 9 de la noche, ni que tuviera jet, pero bueno, salud, un fuerte abrazo, amiga, se te apresa un chingo, se te estima, ah, que crees que por ahí me topea un youtuber de 270 mil suscriptores, como se llama, Darty, 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 Darty Aventuras, no me acuerdo como se llama ese cabrón, y estuvimos platicando toda la noche, informa, no me acuerdo como se llama ese cabrón, luego te paso el número de ese youtuber.